¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que les puedo dar... Ya sepa que es la perla Para regalársela a los aliens Y desbloquear sus skins ¿Te puedo regalar una perla a ti? Sí que puedo En efecto Es para tener una puta casa Es para tener una puta casa Algo más De verdad aléjate del Nova Lo sé, lo sé Esto es precioso, ¿no? Escúchame Esto es droga Esto... Esto ahora mismo está siendo para mí Magia Es que cuando parece que digo hoy Yo creo que se termina hoy Aparecen 80 cosas más, ¿eh? Ahora estoy No, que ya que estoy Pues también voy a Pillar del rojo Ya, ¿pa' qué? Tío, tengo los cascos al 30% Hasta la madre Podía pasar Sí, básicamente Así que ¡Corre, que me muevo! Llega, llega, llega ¿Te imaginas que te mueres si pierdes todo? No, a ver, todo no Pero lo que yo he enganchado, sí ¿Sabes? El juego se guarda cada súper poco tiempo O sea que Aunque muriendo perdieses Las cosas hasta el último guardado No sería prácticamente nada Ya No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Este juego me lo voy a hacer al de por día, ¿no? O sea... Y no me va a arrep... Y no me va a arrepentir... Pero ni un segundo. Vale, chicos, una cosa. ¿Qué? Ok, tengo una duda de existir... Tengo una duda. Sí. Eh... Con el tema de la mafia de... De Herold de Herold. Vale. Eh... Nosotros tenemos, pues, que hacer una forma de crafteo. O sea, tenemos un proceso de crafteo para craftear las armas, ¿no? Vale. Vale. Eh... Pero claro, si nosotros quedamos con gente... Y... Pero esa gente nos tienen que dar... Los materiales para poder craftearles las armas... O sea... Tendrían... O sea, no podríamos ir, o sea, a esa reunión como tal sería para darles los materiales y habría que tener que hacer otra reunión para darle las armas, porque... O sea, no sé si me explico. Sí. O sea, me estoy explicando muy mal. O sea, mi preocupación es que a mí me dicen, eh, quiero compartir estas armas... Vale. Claro, me tienen que dar los materiales. Pero justo en esta reunión que me dicen que hay que comprarlas armas, nosotros no tenemos los materiales para comprarlas. O sea, para hacerlas. Exacto. Vale. ¿Qué solución me dais? Porque ahora mismo estoy en plan de... Claro... Es que... Es que... Es que lo que normalmente se hace es una reunión para... Para saber lo que quieren y otra para la entrega. Claro. Vale, gracias. Vale. Es que literalmente es como funciona. Claro. Vale, es que se me va a baillar a la cabeza, ¿vale? Sí. Y , es que... Y ya como víctima lo de preguntó que ya está ahí, eso? Qué suena, qué suena. Ya te he hecho otro video, mi niño. ¿Dos? A ver, ¿cómo era tu cuenta? Pues ahora sí que he solucionado el problema, ahora sí. ¿Eh? Mira, tu teléfono te he tenido que llegar a uno. De momento, ah, vale. El número va a mover. Vale. Ya está. Vale. 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 Son seis los que necesito, creo. Son seis los que necesito. 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 Pues básicamente unos diciendo que los perros eran superiores, que los perros no se que, y que los perros no se que... Y yo como... ¿Los perros tienen calidad es buena? No, todo depende mucho de lo que quieras. Básicamente. Yo por ejemplo, por como soy yo, me viene mejor un perro siempre. Pero como eso a lo mejor le viene mejor un perro. Bueno, no, a lo de un perezoso. Porque así los tiempos se cuadrarían, ¿sabes? En plan, mientras que uno está durmiendo el otro. Pero es eso. Yo por ejemplo... Yo que soy hipernervioso, necesito moverme, necesito estar como... A mi me viene mejor un perro siempre. Yo me caso, como si realmente es como... animal, si. Yo cuando tenía un perro, como los perros literalmente necesitan hacer deporte... Yo salí a correr con el perro. Claro. Y no pienso abandonarla. Y no pienso abandonarla por nada en este mundo. TOROTO. 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 Procede a literalmente... Correr. Hasta que el perro se reviente. El perro en plan... ¡Ya no! ¡Ya, wey! En verdad, no me cansaba yo antes porque los perros... Tengo una energía de cojones, los cabrones, pero... Como perro, te puedes cansar... Y el modo... Eh... ¿Kanke? Eso se pone. Joder, me acuerdo... No, no, te terminas reventado, bobo. ¿Qué? Algo era, sí. El kanke creo que era algo así que te podías comer, eh. Sí. Más o menos. Ah... Uf... Coño, una luna. Coño, una luna. ¿Dónde? Luna. ¿Qué? Claro, una luna. Pues yo llamaba a la luna. Es que te falta calle. No. Creo que tienes demasiada calle. Tengo tanta que no tiene. ¿Querés dejar de... de defender a tu novio? No. Jamás. Oye, ¿por qué entre los hombres tienen esa cosa de hacer bromas que ellos? Es algo que nunca entiendo. No preguntes, solo disfruta, ¿vale? O sea, porque en chicas B y tal sí es algo común, pero en chicos heteros o B es algo tan común, sí es común. Que no es común. ¿No? Es hiper común. Es hiper común. Más común, más común con la persona. Muchísimo. ¿Me podéis explicar por qué es común? Mira, 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 con mi mejor amigo, ¿vale? Que literalmente es la persona más Itiru.